Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandro Martínez. Martínez. Me puede decir, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, estamos en la oficina donde se arreglan los créditos. Así es, en la oficina del hermano Guillermo, NFC Solutions. Sí, así es. Alejandro, usted comenzó un proceso de crédito con usted y su esposa, ¿correcto? Correcto. El día de hoy a usted se le entregó un comprobante que usted ha terminado y que su esfuerzo está alto. Gracias a Dios. Está positivo. Pero su esposa no hemos podido terminar. Así es. ¿Correcto? Sí. En el caso de usted, ¿me puede decir a cuánto está su escuela el día de hoy? A 7... 7... 766. 766. Casi al 800. Casi al 800. ¿Usted ha estado contento con el servicio que usted le ha brindido y con los resultados que ha tenido? Bueno, estoy contento porque pues es preocupante cuando uno está en estos problemas, pero gracias a Dios que ya veo, ya veo los resultados. Y eso me alegra bastante. Yo creo que de la misma forma mucha gente que ha venido aquí, estoy contento como hoy en este día. Le doy gracias a Dios a través de nuestro hermano Guillermo Eyes y a través de ustedes, que han sido la persona indicada para que pueda llevar a cabo todo este trabajo. Claro que sí, a usted Alejandro. 766. Correcto. ¿Un mensaje que le quiero dar a las personas que nos están escuchando, por favor? Bueno, las personas que están preocupadas, ¿verdad? Porque cuando tenemos mal récord, pues muchas personas están muy preocupadas cómo poder solucionar este problema. Yo estuve en este caso, pero ahora vine a esta oficina y gracias a Dios aquí se ha solucionado. Y para testimonio, pues para todas las gentes, todos los hermanos en Cristo, que doy testimonio de que es bueno y legal. Así que gracias a los hermanos y a las hermanas que están aquí presentes trabajando, que Dios me lo bendiga. Y que si tienen ese problema, ya no pueden dormir. Venga, se les quitará el sueño. Ah, me gusta. Ok, Alejandro, muchas gracias por el testimonio. Ok, y que tengan un buen día. Igualmente. Igualmente.